Para Vico y la digital Que soy un vagabundo, dijeron, ¿para qué me dejaras? Él no puede ofrecerte nada, él no tiene nada Hiciste caso a esas palabras, fueron más fuertes sus espinas Pude contener tu silencio, sabía que tú me querías Y fuiste tú, la que sin importarte me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo naufragando pude continuar Pidiendo un salvavidas que venga a buscar A un hombre que se muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Música La vida gira y tiene cambios que uno no esperaba En otra escena te he encontrado y hoy es distinto Y ahora si miras de frente Ahora si quieres hablarme Y si no ando que te equivocaste Ya no quiero escucharte, vete Y dile a quien te aconsejo que gracias por que interrumpió La dicha de este pago que creía en el amor Ellos no se imaginan lo que yo te amé Ellos no se imaginan lo que te adoré Y dile es que en mi mente no existe un rencor Que gracias al destino encontré a otro amor El que cambió mi suerte sin dar condición Nunca tuve fortuna, solo mi nobleza Nunca tuve la suerte de tener riquezas Solo mis virtudes que me hicieron fuerte Solo ese cariño grande hacia la gente Y fuiste tú la que sin importarte me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo naufragando pude continuar Música Música Música